Hola amigos, bienvenidos a su clase virtual de Administración Financiera 2. Hoy vamos a ver lo que es el contenido del curso de la semana 7 y el título de la presentación es Análisis de Estados Financieros y Análisis de Razones. El objetivo primordial de este curso es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga la capacidad de conocer la verdadera situación económica de una empresa por medio del análisis de los estados financieros. Esta puede tomar decisiones acertadas para optimizar los recursos y las utilidades que tenga la empresa por medio del análisis de los estados financieros. El estudiante va a tener la capacidad de poder proporcionar información clara y oportuna que sea accesible para los grupos interesados de los estados financieros. Dentro de ellos podemos decir el Consejo de Administración, los clientes, los proveedores a quienes se les presta el servicio como método de análisis de estados financieros. Como sabemos, los estados financieros básicos que se manejan son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros. En este caso, para efectos del curso, vamos a analizar únicamente el balance general y el estado de resultados. Para poder entender un poquito más sobre el análisis de estos dos estados financieros, tenemos la presentación de lo que es el estado de resultados. Como bien saben ustedes, el estado de resultados se compone de las ventas, menos el costo de ventas, que nos da como resultado la ganancia adulta. Luego siguen los gastos de operación, que se dividen en gastos administrativos y gastos de ventas. Son gastos que se generan para que la empresa pueda funcionar. Al resultado, puede hacer que nos dé una ganancia o puede hacer que nos dé una pérdida en la operación realizada. A eso nosotros le podemos calcular si hay otros ingresos u otros gastos financieros. Al resultado final, se le llama ganancia antes de impuestos. Si en dado caso hubiera ganancia. Si hubiera pérdida, pues únicamente el estado financiero quedaría como pérdida del ejercicio. Pero en este caso, asumimos que dio una ganancia, pues lógicamente después hay que calcular un impuesto sobre la renta y una reserva legal para que podamos obtener nuestra ganancia líquida en la operación. Posterior a ello, tenemos el balance general o el estado de situación financiera. En este estado financiero, se presenta la información de lo que la empresa posee, tanto como posesión o propiedad, como las obligaciones del mismo. Y estas se dividen en activo y patrimonio y pasivo. El activo se divide en cuentas que corresponden al activo no corriente y al activo corriente. Cuando hablamos de activo no corriente, son cuentas que sobrepasan a un tiempo mayor a 12 meses o un año. Y cuando hablamos de corriente, son las cuentas que tienen movimiento durante un periodo inferior a 12 meses. De igual manera, tenemos el patrimonio, cual está integrado por el capital, acciones, utilidad o pérdida, reservas que posee la empresa. Y luego pasamos al pasivo, que este se divide en no corriente y corriente. Sabemos que el pasivo integra todas las obligaciones que posee la empresa. Cuando hablamos de no corriente, son obligaciones, en este caso, superiores a 12 meses. Y cuando hablamos de corriente, son obligaciones inferiores a 12 meses. Y con ello podemos integrar la suma total del pasivo y el capital. Continuando, vamos a tener los conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es un análisis? El análisis es la distinción o separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus elementos. Es poderlo desintegrar e integrar analizándolo como tal. También podemos decir que la descomposición de un todo en partes que lo integran. Para que más o menos podamos comprender es, por ejemplo, que ustedes agarren un rompecabezas, lo desintegran y lo vuelven a armar. Analizar qué piezas son las que integran el todo. Cuando hablamos de interpretación, estamos hablando de explicar qué es lo que nosotros hemos entendido de lo que estamos armando o de lo que estamos trabajando. En este caso de interpretar es explicar o declarar el sentido de una cosa y principalmente el de faltos de claridad. Entonces, cuando nosotros nos toque poder estudiar análisis de estados financieros, nosotros tenemos que darle a la junta directiva o al consejo de administración algunas integraciones de algunas cuentas que ellos no las tengan con claridad. Ahí se recuerdan que en ello podemos estar hablando de los activos circulantes. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros inventarios, de nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque ahí están las deudas que tenemos nosotros, ya sea a proveedores, ya sea a bancos o entidades financieras. Continuando con los conceptos básicos, tenemos el análisis y la interpretación. Aquí ya se conjugan las dos partes anteriores. Cuando hablamos de análisis y interpretación es poder yo tener una idea clara de lo que he analizado de la integración de los estados financieros, en base a ello y en base a mi capacidad poder interpretar todo lo que he podido entender de la situación de la entidad. Entonces, dice el concepto, es el conocimiento que se hace de una entidad a través de sus estados financieros. Todo, o sea, la integración de los estados financieros. Para conocer la base de sus principios y de sus elementos. En este caso, las operaciones, la forma en que la empresa opera. ¿Qué nos permite obtener conclusiones para poder dar una opinión? En base a nuestro análisis y nuestro estudio, nosotros podemos dictaminar o podemos hacer una aseveración de la realidad en la que la empresa se encuentra. ¿A quiénes les interesan estos estados financieros? Principalmente a los acreedores, a los proveedores. ¿Por qué hablamos de acreedores y proveedores? Porque son entidades que nos dan a nosotros, ya sea mercadería u otros artículos a crédito. Entonces, a ellos les interesa tener la seguridad que nosotros estamos en la capacidad de pago. A los acreedores bancarios. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden proporcionar préstamos o nos pueden financiar. Pero, siempre y cuando ellos tengan la seguridad que nosotros les vamos a pagar y les vamos a devolver el préstamo que nos han otorgado para que nosotros podamos continuar funcionando. A los inversionistas, lógicamente, persona que introduce a la empresa capital de trabajo para que la empresa pueda crecer. Pero, lógicamente, les interesa saber la situación real de la empresa. También hablamos de los acreedores a largo plazo. Personas a quienes nosotros debemos o tenemos deudas mayores a un año. A los auditores. ¿Por qué? Porque les interesa saber cómo está la situación de la empresa. Si contratamos a una misma auditoría para que revisen nuestros estados financieros, es importante que nosotros les proporcionemos la información correcta para que ellos puedan emitir una opinión de la realidad en la que se encuentra la empresa. A los directivos, pues, automáticamente es importante saber la situación de la inversión que ellos han realizado para poder mantener la empresa. Ellos lo hacen con la intención de poder ver si siguen invirtiendo, si la empresa está en correctas condiciones, si está siendo administrada correctamente. Al Estado, pues, lógicamente. ¿Por qué? Porque el Estado lo que necesita es recibir una retribución de la utilidad que recibe la empresa. ¿Y de qué manera? Que la empresa pague sus impuestos correctamente. A los trabajadores, lógicamente. Porque los trabajadores son personas que se esmeran en que la empresa crezca y con ello reciben una retribución salarial. Saber que tienen una estabilidad laboral a largo plazo. Y a los consultores y asesores de empresas. ¿Por qué les interesa saber, hasta cierto punto, cómo se encuentra nuestra empresa a nivel nacional? El análisis a que se sujeta el balance podrá ser sobre la clasificación y reclasificación que se deseen. Al final, ustedes como estudiantes van a tener la capacidad de poder estudiar la integración total de un Estado financiero en sus diferentes partes. Dentro de ello podemos decir activo disponible. Cuando hablamos de activo disponible, estamos hablando de todo lo que tiene disponible la empresa para poder funcionar. Dentro de ello nos estamos refiriendo a caja y bancos. Cuando hablamos de activo circulante, es una parte muy elemental también. Porque ahí se encuentran los activos. Ahí se encuentran los activos por los que la empresa se maneja. Se encuentran los inventarios. Recordemos que la empresa crece de acuerdo a la venta de sus inventarios. Al tener un buen inventario, la empresa puede funcionar, poder vender, poder integrar mercaderías y con eso regresar el dinero y el capital de trabajo. Y muebles. Pues lógicamente es la inversión que hace la empresa. La empresa compra maquinaria para poder funcionar, compra activos fijos para poder desarrollarse. Y también tenemos el pago de gastos anticipados. Pasivos. Son obligaciones que la empresa ha hecho pagándolas anticipadamente para poder funcionar. También hablamos de pasivos a corto plazo o pasivos circulantes. Que también son obligaciones que la empresa ha contraído. Las cuales la empresa desea saber si está solvente y que va en buen tiempo para poder pagar dichas obligaciones. También tenemos el pasivo a largo plazo. En este caso lo podemos llamar pasivo pico. Son préstamos, hipotecas que la empresa ha obtenido para poder funcionar. Inversiones de los accionistas también. Que es capital efectivamente aportado que el inversionista posee para poder continuar en la empresa y que ésta sigue desarrollándose como tal. Y las utilidades o resultados por aplicar. Veamos el estado de resultados. Cómo puede agruparse en los siguientes reglones. Ya lo habíamos visto anteriormente cómo estaba integrado. Que era por ventas, costo de ventas, costo de distribución. Que esto incluye los gastos administrativos y los gastos de vento. Y los gastos financieros que son otros ingresos y otros egresos. Y también tenemos gastos, costos de adición. Que son las provisiones. En este caso el cálculo para los impuestos. Que sería impuestos sobre la renta. Y la provisión de la reserva legal. ¿Qué métodos de análisis puede tener el estudiante? Son cinco métodos. Dentro de ellos tenemos el análisis vertical. Cuando hablamos de análisis vertical nos estamos refiriendo a analizar el estado financiero de arriba hacia abajo. Cuando hablamos de análisis horizontal estamos viendo la integración de poder comparar estados financieros de un año con otro año. Cuando hablamos de punto de equilibrio es analizar la empresa en qué situación se encuentra. Si está siendo rentable o no. Y control presupuestal. Para nosotros o para efectos del curso vamos a analizarlo por el método vertical. Este se subdivide en métodos porcientos integrales. El cual se divide en totales y parciales. Y el método de razones que serían razones simples y razones estándar. Para efectos del curso nos vamos a posicionar en métodos porcientos integrales y métodos de razones, pero serían razones simples. Veamos. Análisis vertical. Ya lo había mencionado. Es cuando nosotros analizamos los estados financieros de arriba hacia abajo. Las comparaciones verticales son las que se hacen entre el conjunto del estado financiero pertinentes a un año con un periodo. Yo voy a analizar la integración de cada una de sus cuentas para poder ver cuál es la situación porcentual que puede tener la empresa o lo que representa dentro de los estados financieros. Y las clases de análisis es para usos internos y para usos externos. Cuando hablamos de para usos internos, pues podemos decir que le sirve a la administración. Son los que se practican con fines administrativos y sirven para explicar los cambios afectados en las situaciones financieras de una empresa y para ayudar a medir y regular la eficiencia de las operaciones que lleva a cabo, permitiendo apreciar el factor de efectividad. Esto nos quiere decir que realmente la empresa está siendo administrada correctamente. Cuando hablamos de análisis externos, estamos hablando que tiene por objeto saber si conviene conceder un crédito. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a determinar si la empresa tiene capacidad para poder adquirir una obligación con una entidad financiera. Sabemos de que inyectarle capital a una empresa es que la empresa pueda producir, pero si la empresa no tiene capacidad de pago, no puede ser accesible a poder obtener un crédito. Los tipos de análisis, como lo había mencionado en la gráfica, se divide por cientos integrales y este es porcientos parciales y porcientos totales. Y, por medio de razones, habíamos indicado que es razones simples y razones estándar. El procedimiento de porcientos integrales. Consiste en la separación del contenido de los estados financieros a una misma fecha o corresponde a un mismo periodo en sus elementos o partes integrales. Quiere decir que vamos a analizar el estado de resultados o el balance general en todas las cuentas que lo integran. Cada cuenta, ¿qué porcentaje representa del total? Que en este caso, para el estado de resultados va a ser su base total, las ventas netas. Y, para el balance general, vamos a tomar como base la suma total del activo o la suma total del pasivo y patrimonio. Cuando hablamos de reducción a porcientos a nivel totales, nuevamente, consiste en reducir una cifra cualquiera de un estado financiero en base a su mismo estado financiero. Esto significa que se está estableciendo la participación porcentual de la partida sujeta de examen en relación a un todo. En este caso, vamos a tomar como base total, como había indicado, en este caso, el total de ventas, en el caso del estado de resultados y en el balance general, el total o la suma total del activo o la suma total del pasivo y patrimonio, que al final, los dos totales tienen que cuadrar. Vamos a ver un caso o un ejemplo más adelante. Y reducción a porcientos a nivel parcial. Entonces, aquí ya partimos de la parte y partimos del lado integral por cuentas. Por ejemplo, en las ventas, ya sabemos que el total de las ventas serían, si vende tres, cuatro artículos, ese sería el 100%. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos a nivel parcial? Veamos el costo de ventas. ¿Cuánto representa el costo de ventas de las ventas totales? Entonces, ese sería un porcentaje parcial. Si lo vemos en el caso de un ejemplo de un balance general, decimos, el porciento total sería el total del activo. Pero, para poder analizar el porciento parcial, nosotros queremos saber qué porcentaje representa el activo circulante, el activo no corriente, qué porcentaje representa del total del activo. Entonces, ahí estamos analizando porcientos a nivel parciales. Me van a entender posiblemente en el caso práctico que traigo acá. Entonces, veamos. Vamos a ver el estado de resultados. Si se dan cuenta, en la gráfica aparecen las ventas totales. Tenemos tres artículos que me dan un valor de 699.500. Aquí vamos a analizar porcientos totales. Quiere decir que el artículo A, que es de 250.000, representa en relación a los 699.500 de ventas, representa el 35.74%. Al igual que el artículo B, representa de los 300.000, representa el 42.89%. Y el artículo C, que son los 149.500, representa el 21.37%. Para que me entiendan de mejor manera el porcientos parciales, nos vamos a pasar al costo de ventas. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el costo de ventas, dice que el total del costo de ventas es de 360.000. ¿Qué relación tiene 360.000 contra 699.500? Representa un 51.47%. Esto es en relación a su porciento total. Entonces, en la integración del costo de ventas del producto A, quiere decir que los 125.000 dividido entre los 699.500, quiere decir que el costo del producto A es de un 17%. Del producto B, lo podemos ver, los 100.000 en relación a los 699.500, representa un 14%. Y en el producto C, el costo de ventas de ese producto de 135.000 en relación a los 699.500, representa un 19.30%. Ahora, para poder analizar el porciento parcial, vamos a agarrar que la base, para poder analizar, va a ser los 360.000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el porcientos parciales, aparece abajo un total del 100%. Entonces, 125.000, que es el costo del producto A, dividido entre 360.000, el porcentaje parcial de esa relación es un 34%. Del producto B, es un 27%, que sería los 100.000 dividido entre los 360.000. Y del producto C, que serían los 135.000, representa un 37%. Sumados a esos porcentajes, nos da un porciento parcial, el 100% del costo de ventas, que son los 360.000. Al final, es únicamente analizar por medio de regla de 3. En el balance general, es la misma operación. Entonces, aquí lo vamos a entender un poquito mejor, porque aquí tomamos como base total el activo. Entonces, veamos. La base de análisis va a ser el total del activo. Entonces, si analizamos porcientos totales, vamos a decir, en el caso del activo circulante, o corriente, va a ser 1.592.000, tomando como base principal, el total del activo es de 2.399.500. ¿Cuánto representa el activo circulante, o corriente, en relación al total del activo? Si ustedes se dan cuenta, en el porciento total es un 66.35%. Y, luego nosotros tomamos la integración del activo circulante, cuenta por cuenta, o reglón por reglón, y lo dividimos entre el total del activo. Veamos Caja y Bancos, 205.700, dividido entre los 2.399.500, quiere decir que Caja y Bancos representa un 8.57%. Y, de la misma manera, vamos a tomar las demás cuentas que integran el activo circulante, o corriente. Ahora, pasando a porcientos parciales, vamos a tomar como base de análisis, el total del activo circulante, o corriente. En este caso, si ustedes se dan cuenta, un 1.592.000, va a representar el 100% en el total de porcientos parciales. Partiendo de ahí, yo quiero saber cuánto representa la integración de cada cuenta, o cada reglón del activo circulante, en relación a su porcentaje de representación. Entonces, yo veo Caja y Bancos, los 205.700, dividido entre 1.592.000, eso me va a dar un 12.92%. Quiere decir que la integración de Caja y Bancos en el activo circulante o corriente, es un 12 o un 13% aproximado. Mientras que Caja y Bancos, en representación total del activo, es un 8.57%, un 9%. Eso me da la pauta a mí para poder analizar cuánto representa esta cuenta, a nivel global o a nivel parcial. A eso se refiere reducción a porcientos totales y porcientos parciales. Es algo bien sencillo, que lo único que tienen que tener es la práctica de poder agarrar su calculadora y poder hacer las operaciones por medio de regla del 3. Ahora pasamos a la base que es el tema, que son las razones financieras. Entonces, cuando hablamos de razones financieras, es la razón o es la relación existente entre los diversos elementos que integran los estados financieros. En este caso, vamos a poder integrar cuánto la empresa tiene de deuda en relación a lo que poseen propiedad, que serían los activos. Es un ejemplo. Vamos a ver las razones y vamos a ver cómo se integran. Entonces, me dicen, esta no incluye aspectos cualitativos, sino que son aspectos monetarios. Es un simple método de análisis señalado por probables puntos débiles. Lo que nos interesa saber es cómo está la integración de los estados financieros, cuánto nosotros podemos deber y cuánto tenemos para poder pagar. En este caso, se comparte activo es todo lo que yo tengo y pasivo es todo lo que yo debo. Es esa relación para poder contemplar la posición que tiene la empresa, la estabilidad que tiene la empresa. Dice, no es conveniente limitar el número de razones. Quiere decir, de que aunque existan diversas cantidades de fórmulas, yo puedo utilizar una u otra u otra dependiendo de la capacidad de análisis. Pero más abajo dice, no es conveniente limitar el número de razones ni su aplicación en cada caso concreto. Quiere decir que puedo utilizar todas sus más razones financieras. Solo puede decirse que antes de calcular una razón, debe precisarse la relación existente entre sus elementos y si la relación es lógica. O sea, poder entender que lo que yo ando buscando es la fórmula que yo voy a aplicar. No solamente utilizar fórmulas por utilizar. Y abajo me indica, apreciando de que puedo utilizar más fórmulas, el uso abundante de estas razones o para un mismo fin puede ser renocivo. Quiere decir que puedo yo integrar los estados financieros con tres, cuatro o cinco razones similares, pero al final eso lo que me va a traer es una complicación porque voy a estar utilizando varias fórmulas para un mismo objetivo. Con una fórmula que utilice suficiente. ¿Qué es razón? Razón es la relación lógica de algunas partidas que cuyos elementos analizados tienen un comportamiento lógico. Analizar que realmente lo que yo necesito y la fórmula es la necesaria para poder integrar la información que me están solicitando. Luego me hice la comparación de dos hifas que permiten establecer la interdependencia lógica de una sobre otra. Ahora, de lo que hemos presentado vamos a hacer tres preguntas que necesito que ustedes mentalmente puedan responder y yo dándoles unos segundos para poderla analizar les voy a dar la respuesta. Y dicen, es el conocimiento que se hace de una entidad a través de sus estados financieros que nos permiten obtener conclusiones para dar una opinión. Dentro de ello tenemos cuatro posibles respuestas. Análisis, interpretación, estudio, análisis e interpretación. ¿Cuál les parece la respuesta acertada? A, B, C o A. Los que contestaron la D, análisis e interpretación están en lo correcto porque la pregunta dice es el análisis que se hace de una entidad. Primero estoy analizando a través de sus estados financieros que nos permiten obtener conclusiones para dar una opinión. Estoy haciendo dos fases en una analizando y de acuerdo a lo que entendí doy una interpretación de la situación en la que se encuentra la empresa. Siguiente pregunta. Parte integral del estado financiero que nos indica las obligaciones que se tienen a largo plazo. A, deuda. B, obligación. C, pasivo. Y D, pasivo no corriente. Correcto. Los que dijeron la respuesta de la D, pasivo no corriente, de que las obligaciones que se tienen a mayor de 12 meses se vuelven obligaciones a largo plazo y estas están integradas dentro de el pasivo no corriente. La última pregunta sería ¿cuál es el método de análisis de estados financieros de forma vertical? Cuando yo les hablé de forma vertical era de arriba hacia abajo. Vamos a ver si se recuerdan. Dentro de ella tenemos A, de aumentos y disminuciones. B, razón y rotación. C, porcientos integrales y método de razones. D, método de aumentos y disminuciones. Correcto. La respuesta correcta es la C, método porcientos integrales y método de razones. Bueno, compañeros, muchas gracias por esta clase virtual. Espero que sea de su utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.